Este debut de su selección con triunfo, digamos, ante Bolivia. Primero, buenas noches. Bolivia, sabíamos que era un convincante muy fuerte. Y teníamos un plan, y el plan que teníamos ha resultado. Y ha resultado que ganamos 3-1. ¿Qué le pareció el estadio? ¿Qué le pareció el sistema de cómo pudo jugar su equipo si colmó las expectativas que usted tenía o no? O cosas para corregir de cara al futuro, digamos. Ah, no. El estadio era un poquito caluroso. Demasiado, no había mucho aire. Entrenamos por la mañana aquí, y eso nos dio una indicación que iba a ser un juego un poquito, con mucho calor. Y le decíamos a los muchachos que tenían que tomar un poquito más de agua porque van a sudar mucho. Pero el ambiente, la gente es fantástica. El ambiente de toda la organización es fantástico. Bueno, ¿y qué expectativas tienen ahora para lo que se viene? Está Colombia, digamos, dentro del grupo. Seguramente es el rival más complicado que van a tener, digamos. Mañana pueden ya ir viendo, digamos, para qué está así y si pueden considerar otra victoria. Todos los rivales son complicados, ya están en el Mundial, los rivales son complicados. Pero nosotros mañana enfrentaremos al Marruecos y vamos a hacer lo posible de ganarlos. Eso es lo que vamos a hacer, queremos hacer, y para seguir a la siguiente vuelta. Bueno, dijimos que tenemos que ganar los primeros dos juegos, y luego vamos a ver cómo vamos a solucionar el problema Colombia. Y el objetivo primero ya lo hemos logrado, por ganar a Bolivia. Y el siguiente objetivo va a ser ganar a Marruecos, y luego veremos qué vamos a hacer con Colombia. Bueno, como jugador, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo lo viste desde adentro en cuanto a lo estrictamente futbolístico? Bueno, yo me escucho. Ya, iba un partido muy bien, complicaban de estar bien, pero entonces no ganamos el partido. ¿Cuál es el fuerte de esta selección, digamos, que se lo vio dominar de principio a fin por ahí el partido? Pero, ¿cuáles son las cualidades que le ves para destacar? El fuerte es de jugar tranquilo y contracorriar el equipo contrario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!